Gracias. Gracias. Bueno, venga, empieza el partido. Gracias. 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 Venga, empezamos el partido de Juvenil. Estamos en la gran final. Ya vamos informando. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Dile a todos los que vengan rápido Están en el hotel todavía Voy a ver si hay la amuleta aquí No, el autocar pasa por allí El autocar pasa por allí a recogerlas Venga, vamos uno a uno Lidia, Lidia, Lidia Lidia, Lidia ¡Sí, Lidia! ¡Venga, Lidia! ¡Venga, vamos! ¡Vamos María! ¡Vamos María! ¡Vamos María! ¡Venga! ¡Dos a dos! ¡Vamos! ¡Vamos! Os pongo un poco para que escuchéis el ambiente. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Tres a dos! ¡Y esta está! ¡Que te mueres! ¡Vamos! ¡Vamos! Ámpimas! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga a dos! ¡Venga! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Sí, Pilar! ¡Ay! ¡No podemos! ¡Un canto! ¡Venga! ¡Tres, cuatro! ¡Vamos! Cuatro, cuatro. Es que son los de las C. Lo de las calmas. ¡Bien, Marta! ¡Sí! ¡Vole! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos, Marta! ¡Ahí! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro, cinco! ¡Venga, va! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos, Marta! Cinco a cinco, madre mía. ¡Venga, Matá! ¡Venga, Matá! ¡Venga, Matá! ¡Venga, Matá! ¡Venga, Matá! ¡Sí! ¡Oré! ¡Oré! ¡Sí! ¡Oré! 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 ¡Sí! ¡¡Eh! ¡Venga, Matá! ¡La bando, la música va a tomar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la calle! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ocho a cinco! ¡Vamos! ¡Hemos muerto! ¡Vamos! ¡Venga, reanudamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mallorca! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Anda, vamos! ¡Ole! 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 ¡Tranquila, venga, tranquila, Clara! ¡Ole! ¡Ole! ¡Sale! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Uh! 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 ¿Eh? ¡Aleño! ¡Aquí la fuerza! ¡Eh! ¡Aquí la fuera! ¿Aquí la fuera? ¡Aquí la fuera! ¡Pues si es a A! ¡Si es a A! ¡Auto es punto de allí! ¡Aquí la fuera! ¡Esto está subiendo A! ¡Esto está subiendo A! ¡Auto! 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 ¡Nulo! ¡Nulo! ¡Ao! ¡Ao! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Venga! ¡No pasa nada! ¡Aquí la ha hecho así! ¡No sé qué! ¡Ao! ¡Cuáles es fuera! ¡Cuáles es fuera! ¡No se ponen de acuerdo! ¡Aquí la fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos al Batalena! ¡Vamos! ¡Lento, lento, lento, lento! ¡Vamos, Juana! ¡Muy bien! ¡Pasa, pasa! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nueve a cinco! ¡Vamos grabando nueve a cinco, chicos! ¡Vamos, vamos la salle! ¡Bien, Marta! ¡Llega, llega! ¡Otra, otra, otra! ¡Vamos, bien, Marta! ¡Sí! ¡Ole! ¡Sí, vamos! ¡Esa salle, esa salle, eh! ¡Ve! ¡Esa salle, esa salle, eh! ¡Ve! ¡Esa salle, esa salle, eh! ¡Ve! ¡Esa salle, esa salle, eh! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! Vamos, 10 a 6, chicas, nos estamos del gallito, no quiere tanto chillar, pero bueno, emoción a tope. Bien, Marta. Sí, Fana, sí. Otra, otra. En Lidia. No pasa nada, venga, venga, va, 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 va. ¡Vamos, Lidia! ¡Sí, Lidia! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá, Lidia! ¡Está jugando muy, muy bien! ¡Vamos allá, Lidia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la Salle! ¡Vamos allá, ahí se la miente! ¡Sí, vamos! ¡Sí, señor! ¡12 a 7! ¡Vamos a la Salle! ¡Vamos allá, Lidia! ¡Tiempo muerto! Venga, reanudamos el tiempo muerto. ¡Vamos a la Salle! ¡Vamos allá, Lidia! ¡Vamos allá, Lidia! ¡Vamos allá, Lidia! ¡Vamos allá, Lidia! 12 a 7, venga, venga, venga. ¡Ciezo! ¡Vamos allá, Lidia! ¡Fuera, Fuera! 12 a 8, ¡ah! ¡Vamos, Lasalle! ¡Vamos! ¡Vamos, mamá! Cuando hace uno de las palmas, lleva a Julio. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Lasalle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lasalle! ¡Vamos, Lasalle! ¡Vamos, Lasalle! ¡Vamos! ¡Vamos, Juana! ¡Vamos! ¡Sí, Marta! ¡Sí! ¡Esa salé, esa salé! ¡Eh! 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 ¡Bocas pero sí que andan los ojos! ¡Bocas pero muy canto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me había apagado! ¡Madre mía! ¡Espérate! Que les voy de vez en cuando grabando a ellos. ¡Venga, os voy grabando de vez en cuando! ¡Podréis cómo está el patio! ¡Vamos, Lidia! ¡Va, va, va! ¡Vamos, chicas! ¡Sigue! ¡Sigue la jugada! ¡Todavía! ¡Azol! ¡Vamos, vamos! ¡Lidia, vamos! ¡Lidia! ¡Lidia! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Punto perdido! ¡No! ¡Punto perdido! ¡Sí, sí, sí! ¡Perdido, perdido! ¡Eh! ¡Quince, diez! ¡Vamos, llamamos! ¡Cinco, chicas! ¡Sí! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, las halles! ¡Vamos! 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 ¡Les! ¡No, ies! ¡La, sa, ye! ¡Es que lo de las calles! ¡La, sa, ye! ¡Los de las calles no le hay que hacer! ¡Es Mallorca! ¡No, ies! ¡Uy! ¡Ya ha ido fuera! ¡Ya ha ido fuera! ¡Onteses! 16, 11 ¡Vamos! 17, 11 chicos, vamos por encima ¡Vamos! ¡Que nos arrasamos! ¡Vamos! ¡Saca Marta! ¡Venga! ¡Vamos chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Marta! ¡Vamos chicas! ¡Vamos chicas! ¡Vamos! 19, 11 ¡Vale, dale! Se les pese! Vamos Marta! Venga, vamos con el último punto! Venga, vamos con el último punto! Venga, venga, vamos con el último punto! Vamos con el último punto! Venga, vamos! Salte de Marta a Barceló! Vamos, que arrasamos! ¡Vamos, Marta! ¡Sí! ¡Pasa, pasa! ¡Vamos! ¡Pilar, venga! ¡Sigue el punto! ¡Vamos, vamos! ¡Coloma, María y Romana, Clara! ¡Posil! ¡Punto! ¡Vamos, vamos! ¡Veintiuno! ¡Sequipo ha ganado! ¡Venga, hemos ganado 1-0! ¡Vamos con el segundo! ¡Esto va a ser! ¡Vamos! ¡Vile, vile, vile, vile! ¡Vile, vile, vile, vile! ¡Vile, vile, vile! ¡Viente en el pabellón, chicas! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Déjame pasar que le asistan a ver! ¡Vamos, chicas! ¡Venga, va, va, va! ¡Va, va, a la salle! ¡Estamos ahí! ¡Venga, luna! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, 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 va, va, va! ¡Vamos, Juana! ¡Vamos, Lasalle! ¡Vamos, Juana! ¡Vamos, Lasalle! ¡Vamos, Lasalle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lasalle! – ¡Vamos, Lasalle! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Lasalle! ¡Vamos, Lasalle! ¡No, no, no! ¡No ha entrado dentro! ¡No ha entrado dentro! ¡La sal en Pondinka es el mejor! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Vamos perdiendo! ¡Dos a cuatro en este ser! ¡Venga, vamos María! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vaya, sí señor, punto rezo! ¡Vamos, tres, cuatro! ¿Qué pasa, amigos? ¡Vengan a prueba, ven! ¡Vamos María! ¡Ven! ¡Bien, Lidia! ¡Bien, Lidia, bien! ¡Estira! ¡Estira, no entiendo la connotación! ¡Bien! ¡Bien, Dios! ¡Bien, Dios! ¡Bien! ¡Vamos, Laura! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, la calle! ¡4-4! Amor María Amor María ¡Las ayer! 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 ¡Vamos los hombres! ¡Vamos! ¡Vamos los hombres! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Seis a seis, chicos! ¡Vamos, Lauro! ¡Qué calor! ¿No se la van? Porque yo no juego todo ¡Sí! ¡Juntos directos! ¡Directamente adentro! ¡Juntos directos! ¡Directamente adentro! ¡Juntos directos! ¡Sí! 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 ¡Juntos directos! ¡Juntos directos! ¡Directamente adentro! ¡Juntos directos! ¡Echo siete! ¡Ay, qué pena! ¡Ocho, ocho! ¡Madre mía! ¡Ocho, ocho, chicas! ¡Eso está emocionante! ¡Ocho, ocho, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Bien luchado, chicas! ¡Ocho a nueve! ¡Perdemos de uno! ¡Venga, Lidia, tuya! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Venga, chicas! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Mesa 10! ¡Eh, marcador, marcador, marcador! ¡No! 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 ¡Marcador, marcador, 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 marcador! ¡Están en la Inopi! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Morro, morro, morro! ¡Morro, morro, morro! ¡Vamos a morro! ¡11-10! ¡Ganamos! ¡Eh, más da! ¡Sí! ¡Vamos, más da! ¡Vamos, más da! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos a la calle! ¡Bien, María! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Otra! ¡Vamos, Clara! ¡Sí! ¡La! ¡Sa! ¡Bien! ¡La! ¡Sa! ¡Bien! ¡Bien, Juana, vamos! ¡Un plato, chicos! ¡Qué golpe, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiempo puerto! Esa salida, esa salida... ¡Mamadad! ¡Buenos días! ¡Corta, corta! 15 a 10, chicas. ¡Vamos, la calle, vamos! ¡Vamos, la calle, vamos! ¡Vamos, la calle, vamos! ¡Vamos, la calle, vamos! ¡17 a 10! ¡Vamos, la calle, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué rollo más grande! ¡Las calles! ¡Las calles! ¡Las calles! ¡Las calles! ¡Oe, oe, oe! ¡Campeones! ¡Best campeones! ¡Las calles!